Bienvenidos a este estudio misiológico. Esta es la novena presentación en la que abordamos el libro de los Salmos. El título de esta semana es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la cita bíblica se encuentra en el Salmo 118. Dice, La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto está en Salmo 118, 22 al 23, versión Reina Valera, del 95. Otras versiones dicen piedra angular, pero la palabra en el original es rush, que quiere decir cabeza. Ahora, el título de la lección, Bendito el que viene en el nombre del Señor, se tomó de este mismo Salmo 118, pero del versículo 26. También encontramos que Jesús en Mateo 23, 39, repitió estas palabras a los líderes religiosos. En el caso de nuestro estudio, el propósito es el de resaltar cómo los Salmos ofrecen profecías que apuntan a la vida y obra de Cristo. Aunque claro, no es la única fuente donde encontramos amplia evidencia de la divinidad y de su ministerio. Tenemos otros libros en la Biblia Hebrea, incluyendo sobre todo Isaías. Algunos eruditos consideran que hay 17 Salmos mesiánicos. Y como hemos dicho, el Salterio presenta a Dios de diversas maneras, como un escudo, una torre alta, una fortaleza, un lugar elevado, un refugio, una roca, un baluarte, un cuerno de salvación, etc. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento reflejan tanto la persona como la obra de Cristo y utilizan tres figuras que representan sectores minoritarios de la población. El buen pastor, la buena mujer y un buen padre. Como hemos visto también, los Salmos son oraciones acerca del Mesías y en otros casos son oraciones que el Mesías pronunció. Ya en el Nuevo Testamento encontramos que los Salmos llegan a ser citados de manera directa, palabra por palabra o de manera indirecta. Y no olvidemos que el mismo Jesús, ahí en Lucas 24, 44, utilizó los Salmos para enseñar o para mostrar a sus discípulos las verdades que proporcionaban evidencia acerca de él. Y cuando habla del buen pastor, se refiere a aquel que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas. El pueblo de Israel se describe a sí mismo como un rebaño y a Dios como su pastor y su creador. Lo que nosotros llamamos las promesas de Dios son realmente declaraciones. Si él dijo que va a ocurrir, no hay vuelta de hoja, va a pasar. No hay espacio para dudas. El que establezca un pacto con la humanidad expresa el amor y la condescendencia de Dios de manera que confiemos más en él y tengamos plena certeza de que él va a ser todo lo que esté de su parte para que nuestro rescate, nuestra redención, sea una realidad. Al hablar de pastores en pleno siglo XXI puede parecernos raro. Sin embargo, recordemos que términos como gobierno, cibernético y cibernética vienen de la palabra cuberneos, que se usaba en griego para describir el dirigir una yunta de bueyes. Aquí, en el caso de la Biblia, Dios se presenta como nuestro pastor, ya que él nos dirige, nos guía. Todavía, en pleno siglo XXI, en regiones donde hay pastores y ovejas, las ovejas llegan a reconocer el silbido o la voz del pastor. Puede que las ovejas de varios rebaños estén juntas, pero cuando el pastor llama las suyas, éstas le siguen. Por eso es que vemos esta ilustración que Jesús mismo utilizó. Y ahora va la pregunta, ¿será que nosotros seguimos, conocemos la voz de nuestro pastor? ¿Vamos en la dirección, la misión en la que él nos está dirigiendo? ¿O estamos más bien escuchando la voz del lobo que nos dice que no hagamos nada de ruido, de manera que él pueda seguir engañando, reclutando, esclavizando, robando y matando? Al leer los salmos, nos damos cuenta que la perspectiva de los escritores no era de que una solución ya estaba a la vuelta de la esquina, como en nuestro caso. Para nosotros, ya estamos al final de la recta, y solamente tendríamos que asumir nuestro puesto en la misión de Dios, de manera que él pueda venir a rescatarnos. De lo contrario, seguiremos pasando por aflicciones, dolor, sufrimiento, infortunios, muerte, etc. Todo eso resultado de nuestro retraso en el cierre de la historia. Jesús quiere regresar y darnos no un paliativo, sino una solución definitiva. Las instrucciones que Dios nos da las encontramos por lo menos en cuatro evangelios y el libro de los hechos, en Mateo 28, 16 al 20, Marcos 16, 14 al 18, Lucas 24, 44 al 49, Juan 20, 19 al 23 y Hechos 1 del 4 al 8. Si queremos realmente ir a casa con nuestro Padre Celestial, tenemos que desarrollar tal confianza en Él que nos mueva a la acción y que rompa esta inercia en la que estamos. Y es que no hay mayor beneficio o ventaja que ya ir a casa con Jesús. Nada de este mundo se compara con lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué estamos esperando? De los Salmos que describen el sufrimiento de Jesús, el 22 presenta de manera bien directa lo que Él padeció. Es importante hacer notar que el Salmo 22 precede al 23, que presenta la seguridad y el confiar en Dios. El 24, que viene después, glorifica al Creador y prorrumpe en alabanzas hacia Él. Seguramente hemos escuchado cómo Cristo fue nuestro sustituto. Y garante sobre quien fue puesta nuestra iniquidad. Por lo cual, Él fue considerado un transgresor. También hemos leído que la paga del pecado es muerte. El punto es cómo lo explicamos, de manera que resulte claro para las mentes contemporáneas. Aquí cabría dejar claro que lo que conocemos como pecado no es más que la separación de Dios, el apartarse de Él. Y como Dios es la única fuente de la vida, el apartarse de Él produce primero la muerte física y posteriormente la eterna. En su misericordia y sabiduría, Dios postergó inclusive la primera muerte que debía haber ocurrido, o sea, la de Satanás. Esto provocó que Él afirmara que como no había muerto, entonces Dios era un mentiroso. Por eso fue que le aseguró a Eva que no moriría al consumir el fruto del árbol que Dios había indicado no comer. Cuando Jesús vino como un segundo Adán, Él demostró que como ser humano era posible confiar en Dios, o sea, en donde Adán había fallado. Y al lograr esto, hizo posible nuestro rescate o redención, si usamos el lenguaje religioso. De igual manera, Jesús demostró cuál es realmente el carácter, la naturaleza de Dios, mostró su amor y que realmente la paga del pecado, es muerte. Ahora, una vez que somos rescatados, tenemos la oportunidad de permitirle a Dios que nos coloque un nuevo corazón. Un corazón que confíe en Él por encima de todo. Tal confianza en nuestro Creador es la que nos permite gozosamente unirnos a sus fuerzas especiales. Y es que a menos que nos integremos al equipo de Jesús, que comparte el amor de Dios, vamos a ser atraídos de vuelta al príncipe de este mundo. En la cruz, Jesús pagó en sí mismo la pena por cada pecado que cada ser humano pudiera cometer. Pero a menos que nosotros nos mantengamos sirviendo en su viña de manera fiel por el resto de nuestras vidas, no vamos a poder beneficiarnos de su gran sacrificio. En los Salmos 89 y 132, se nos recuerda que Dios es fiel a su pacto, al convenio que hizo con su pueblo, y que aún cuando éste no cumple su parte, Dios sí. A lo largo de la historia de Israel, vemos cómo ellos se apartan de Dios y lo que la Biblia describe como la ira de Jehová que se enciende contra ellos. Lo que viene después es que Dios los entrega en manos de sus enemigos. Eso es la ira de Dios, su extrema frustración y chasco cuando tiene que entregarles en las manos de Satanás. Y esto es simple. Cuando pecamos, estamos profesando lealtad al diablo. Y entonces, éste argumenta que no le pertenecemos a Dios. Y, como es cierto, Dios tiene que entregarles a Satanás, a quien, al desobedecer a Dios, honran como su líder. Ese terrible fiasco causa un gran dolor en el corazón de Dios, y esto se describe como la ira de Dios. Afortunadamente, el desagrado, o sea, la ira de Dios, no dura para siempre, porque lo que es eterno es su amor. Y, aparte, deja la puerta del perdón abierta si queremos regresar a Él. El hacer teshuva, el devolvernos a Dios, es posible mientras tengamos vida. Por eso es tan importante que toda la humanidad tenga conocimiento de esta oferta que Dios nos hace. Al final, ¿cómo van a regresar a Dios si no conocen el camino de regreso? ¿Cómo van a saber que hay un Dios perdonador listo para recibirles si no hay quien les informe? El sentir que sólo mi nación, o sea, etnocentrismo, o que sólo yo, lo que sería egocentrismo, merece salvación, la salvación de Dios, fue lo que impidió que el pueblo judío fuese canal de amor, justicia, o sea, rectitud, y todas las demás bendiciones que Dios quiere distribuir a cada miembro de esta raza cautiva, la raza humana. Y sí, al final, Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, no tanto por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hace a través de nosotros y por lo que Él ya hizo en la cruz. Y es que cualquier cosa que nosotros llevemos a cabo son nuestros propios esfuerzos, no tienen peso eterno. Solamente aquello que Dios hace a través de nosotros es lo que le va a permitir restaurar su imagen en nosotros. Esa es la importancia capital de unirnos a sus fuerzas especiales. Seguramente recuerdan cuando Jesús resucitó y le dijo a María que tenía que subir al Padre. Es allí cuando el Padre reconoce que todo el ministerio de Jesús, incluyendo su muerte en la cruz, permitía la recuperación de nuestro planeta. Recordemos que al traicionar a su Hacedor, Adán le entregó al adversario el control de este mundo. Lo que hizo Dios por nosotros es casi incomprensible para nuestras mentes. Por eso necesitamos el discernimiento espiritual que sólo el Espíritu de Dios puede darnos. ¿Cómo entender que quien sostiene el universo, quien lo mantiene funcionando, viniera a ser un Adán como nosotros? Recordemos, Adán viene de Adama, que quiere decir suelo, tierra o polvo. El creador del universo vino a ser un ser de tierra, de polvo, como nosotros. Este gran amor nos liga a la familia celestial más que si Adán no hubiera traicionado a Dios. Al leer el lenguaje bélico de algunos salmos cuando se refieren a otras naciones de la tierra, es bueno que recordemos el tiempo en el que se escribió. Si uno desea comunicarse con reyes paganos, hay que hablar su idioma. Eso es parte del proceso de la inspiración, Dios utilizando canales humanos para expresar su pensamiento. Varios salmos, por ejemplo, 2, 110 y 89, nos presentan a Jesús como el eterno soberano del universo, quien se sienta a la diestra del Padre. El lenguaje de estos salmos, una vara de hierro que desmenuza a sus enemigos, aunque suene un poco raro, refleja la realidad. Los trillones de partículas que conforman los átomos que a su vez constituyen las moléculas de las cuales estamos constituidos, se mantienen, esas partículas se mantienen unidas gracias al poder de Dios. Cuando cada ser humano lleva a cabo su decisión a favor o en contra de Dios, entonces ellos están decidiendo su destino. Por eso es que nosotros, los que ya estamos con cierto conocimiento del autor de la realidad, debemos de comunicárselo al mundo. Debemos de mostrarles la verdad de manera que no estén en un estado de confusión, de manera que elijan sabiamente lo que va a ser la eternidad para ellos. Ahora, no solo ellos, sino también nosotros estamos decidiendo nuestro destino cuando aceptamos el llamado de Dios, primero a regresar a Él y luego formar parte de su equipo. No podemos darnos el lujo de rechazar la oferta. Si lo hiciéramos, estaríamos claudicando a que Dios restaure su imagen en nosotros, a que nos coloque y nos cambie el corazón y al hacerlo estaríamos escogiendo la muerte eterna. Tenemos ante nosotros el compartir el mensaje triangélico, a menudo comenzamos hablando del juicio del sábado, de que Jesús viene, de la caída de Babilonia y de la marca de la bestia. ¿No deberíamos acaso de comenzar hablándoles del Creador, cuya naturaleza, cuyo carácter es amor? ¿No sería mejor informarles del plan original de Dios, de que fuimos creados para ser felices con Él por la eternidad, lo que leemos allí en Génesis 1 y 2, y de cómo es que Dios está a punto de restaurar todo lo que leemos en Apocalipsis 21 y 22? De esta manera, ellos entenderían mejor quién es ese Dios eterno, qué les ama y cuál realmente la oferta que Él nos está haciendo. Desde nuestra perspectiva mortal e incompleta, decimos que Dios va a ganar el conflicto, pero en realidad ya lo ganó. Recordemos, Él no está limitado al tiempo. El peor error que alguien puede cometer en esta vida es, sin lugar a duda, el no aceptar la generosa oferta de Dios, el no ser parte de su victoria. La Biblia habla de Jesús como el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué eterno? Bueno, porque Jesús es eterno. ¿Por qué sacerdote? Recordemos que al sacerdote le correspondía el compartir el revelar, el apuntar a Dios. Jesús hacía eso desde la eternidad con todos los ángeles del universo. Era Él quien compartía al Padre con todos los seres criados. En un sentido, el sumo sacerdocio de Jesús comenzó mucho antes de la creación de la raza humana. Jesús, junto con Lucifer, cuyo nombre significaba portador de luz, estaban a ambos lados del trono de Dios. Pero, Lucifer sintió celos del Hijo de Dios y a partir de allí comenzó a albergar la idea de atacar el gobierno celestial. Ahora, ¿por qué Melquisedec? Primero, habría que aclarar que el nombre correcto es Malkisedec. Malki significa rey y Sedeq significa justicia o rectitud. En Génesis encontramos que Melquisedec era rey y sacerdote de Shalem, que en español aparece como Salem. Y como Shalem comparte la misma raíz que Shalom, bien podemos decir que este era un sacerdote y rey. Dos funciones que cuando Dios establece el reino y el sacerdocio mantiene separadas porque juntas representaban exactamente a Jesús. En Éxodo 19, 5 al 6, leemos que Dios quería que todo su pueblo fuese un reino de sacerdotes y gente santa, su especial tesoro, cuya función sería la de llevar el conocimiento de Dios que ellos tenían a otras naciones. Desafortunadamente, mientras Moisés estaba en el monte con Dios recibiendo instrucciones acerca de la preparación del santuario en el cual Dios iba a morar con su pueblo, ellos, en el campamento, hicieron un becerro de oro. Entonces, Dios establece el sacerdocio arónico y parte de las funciones de este ministerio era la de interceder por los pecados del pueblo y de esta manera reconciliar a éste con Dios. Pero no olvidemos que la intención original de Dios, lo que él quiere es que todos y cada uno de nosotros sea un sacerdote que le comparta con aquellos que no le conocen y de esta manera anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable y entonces quienes le escuchen se reconcilien con Dios de acuerdo a 1 Pedro 2.9 En 1 Juan 2.1 leemos que Jesús es nuestro abogado para con el Padre. Esto no es porque el Padre no nos ame, sino porque Satanás continuamente está acusándonos. Esto hace necesario que Jesús interceda en nuestro favor. Él sabe por experiencia lo que es ser humano. Para que nosotros recibamos los beneficios de esta intercesión tenemos que confiar en nuestro Salvador y por supuesto hacer lo que Él nos indica. De lo contrario quedaríamos por nuestra cuenta sin intercesor. Y esto es bien simple. Dios no puede mentir. Solo en caso de que alguien pregunte lo tenemos eso en la Biblia en muchas ocasiones por ejemplo Números 23.19 Tito 1.2 Hebreos 6.18 y 1 Samuel 15.29 Y como Dios no puede mentir Él no puede hablar bien de nosotros o sea bendecirnos si no estamos haciendo lo que es correcto dicho de otra manera si no hacemos lo que es correcto lo que Dios nos dice lo que Dios nos instruye que hagamos el diablo está diciendo y con razón que le estamos prestando lealtad a Él y es que si nos desconectamos de Dios todo se vuelve fúnebre difícil y finalmente mortal Dios nos ofrece la oportunidad de demostrar colaborando con Él que realmente le amamos como sabemos Dios es bueno y es fiel cuando nosotros fallamos en cumplir lo que Él nos dice que hagamos de manera generosa nos otorga vida al día siguiente cada mañana Él desea que regresemos a Él a su misión Él sabe que si rechazamos su misión es porque no tenemos su corazón y no quiere que nos perdamos si solo estamos en la iglesia y no vamos como el Señor nos dijo que fuéramos no tenemos el Espíritu Santo recordemos las palabras de Pedro en Hechos 5 32 el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen el mismo que dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra es el que nos dijo que vayamos nuestro llamado no es para estar sentados en la iglesia vamos a la iglesia a prepararnos para salir por Jesús solamente así Él va a poder hablar bien de nosotros cuando seamos acusados por el enemigo vamos a la iglesia vamos a la iglesia y vamos a la iglesia